¡Bésame! ¡Bésame con fuerza! Yo nunca he dado un beso con la lengua. Es algo muy fácil. Solo tienes que abrir la boca. Yo abriré la mía y nos lavemos la lengua el uno al otro. El gusto que da es algo excitante. No cogeré una mononucleosis, ¿verdad? ¿Qué tontería es esa? Solo pruebas. Si en realidad no te gusta, te prometo que lo dejaremos.